Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Giri Github. En esta ocasión nosotros vamos a estar revisando como podemos descargar proyectos de Github. Es decir, hasta ahora lo que hemos hecho es ir modificando nuestros propios proyectos que hacemos en nuestra computadora y en la parte final vimos como lo subíamos ya a un repositorio dentro de la página de Github. Ahora como Github habíamos platicado es una página que prácticamente es como una red social de programadores entonces así como podemos aportar código, también podemos estar revisando código que esté público de las otras personas. Entonces vamos a comenzar. Entonces para esto se me ocurrió que voy a estar checando, voy a enseñarles más o menos como sería en caso de que yo quiera buscar por ejemplo un carrito en PHP. Entonces nosotros dentro de Github una vez que estamos en nuestra cuenta del lado izquierdo nos aparecen nuestros proyectos tanto públicos como privados y en la parte de arriba tenemos un buscador. El buscador generalmente nos va a mostrar los últimos repositorios a los que accedimos o los proyectos que nosotros tenemos. Sin embargo, como les decía, yo en este momento quiero buscar un carrito por ejemplo en PHP. Entonces le vamos a decir que vamos a buscar eso. Me dice que encontró 93 repositorios, es decir 93 proyectos a los cuales yo puedo acceder. Puedo revisar su código e ir checando más o menos como están conformados. Por ejemplo aquí me dice que es un sencillo carro de compras en PHP. Nosotros podemos entrar y ver los archivos. Antes de empezar con lo que sería la clonación o ya descargarlo para nuestra computadora y poder manejarlo, algo que yo recomendaría es que veamos por ejemplo la fecha en que se hizo el proyecto. Sobre todo para lenguajes de tipo PHP o Python. Debido a que recordemos que por ejemplo PHP evolucionó orientado a objetos hace unos años y Python cambió de la versión 2 a la versión 3X. Entonces pues sería importante esa parte. Aquí me dice que este es del 2013, entonces sí está un poquito antiguo. De hecho, a ver vamos a revisar si tiene la parte de la conexión. Aquí está. Y nos dice que está hecho con MySQL PConnect. Si yo buscar este método, me parece que ya se está depreciado. O que ya no se recomienda que se ocupe ese método en PHP. Dependiendo de las versiones puede que incluso ya no venga. Entonces vamos a buscar algún otro carrito de compra. Le vamos a decir que mejor lo vamos a ordenar. Aquí en esta parte tenemos la de sort. Y nos aparecen varias opciones. Yo le voy a decir que busque los que actualizaron más recientemente. Entonces aquí me aparecen nuevos proyectos. Igual otra recomendación. Perdón, que yo les diría. Es que si estamos buscando algún proyecto para analizarlo a fondo. Para que ustedes hagan pruebas. Para que vean tal vez como se hace una página web desde cero. O como se hizo en este caso un carrito de compra. Sobre todo cosas que tengan base de datos. Entonces veamos que dentro del proyecto venga la base de datos. Porque muy seguramente nos puede aparecer como aquí que viene con MySQL. Pero si revisamos por ejemplo todos estos archivos son HTML, PHP y CSS. Entonces si a lo mejor funciona la página muy bien. Pero no tenemos una guía de como estaba hecha la base de datos. A veces puede que si te dejen un documento de como está hecha. O puede que nos dejen directamente el .sql ya nada más para importar. Entonces vamos a seguir aquí. Voy a ver tienda básica de PHP. Voy a revisar este. Este me dice que tengo un conjunto de archivos de PHP. Aquí tengo una carpeta de SQL que es lo que les comentaba. Aquí está carrito 2 por ejemplo SQL. Tenemos las clases. Bueno, me imagino que es la conexión. Tenemos clases.php. Aquí tenemos una conexión realizada mediante clases y objetos. Entonces nos habla de una construcción de PHP ya más reciente. A partir de la versión 5 para acá recordemos que es orientado a objetos. Nos aparece su conexión que utiliza PDO. Entonces vamos a probar con este proyecto. Para esto entonces me regreso a la carpeta principal. Y si vemos del lado derecho, en la parte superior nos aparece un botón que nos dice clonar o descargar. Entonces nosotros aquí tenemos dos opciones. Opción número 1, descargar todo como comprimido. O también nos aparece aquí la parte de clonar mediante HTTPS. Y si se dan cuenta nos aparece el repositorio y la persona o el usuario que se encargó de subir este código a GitHub. Entonces yo voy a copiar este código. Ahora dentro de champ, yo ya creé dentro de htdocs una carpeta que se llama carrito.php. Es la que voy a estar ocupando para las pruebas. Entonces ya que tiene una carpeta en htdocs para que funcione todo lo de PHP. Vamos a dar clic derecho. Vamos a seleccionar la opción de git bash here. Y se va a abrir esta ventana. Entonces ahora, ¿cuál es el comando que nosotros debemos de poner para obtener un proyecto? Simplemente yo le voy a decir git clone. Y voy a pegar la dirección que copié de la página de GitHub. Para poder acceder a este proyecto. Entonces le doy enter. Si se dan cuenta, me está diciendo que está desempaquetando y obteniendo todos los archivos. Aquí me dice que ya terminó. Entonces si yo abro esta carpeta, ya tenemos todo lo que venía dentro de su proyecto. Esta sería la forma más simple de poder acceder a un proyecto. O también podemos descargarlo en zip como venía aquí marcado. Ahora vamos a probar cómo funciona. Seguramente nos va a marcar un error por la parte de la conexión o algo parecido. Pero sin embargo puedo ver que tiene un index. Entonces se debería de abrir de forma automática. Entonces yo le voy a decir localhost, diagonal, carrito php. Y aquí me aparece la carpeta. Y por ejemplo aquí me dice que hay una excepción de tipo pdo. Y que es con base en la conexión de php. Entonces para esto nosotros vamos a arrastrar todo el proyecto para poder acceder a su código. Entonces en primer lugar voy a checar el de class, que era la conexión. Y le voy a decir aquí está el localhost, la base de datos, el usuario. Pero mi contraseña es diferente, entonces se la quito. Y ya con eso lo dejo guardado. Y segundo, teníamos el archivo de SQL, ese lo vamos a importar. Entonces este código de hecho ya lo había probado para este tutorial. Entonces pues creo que sí funcionaba bien hasta donde se veía. Entonces ahí tengo la base de datos ya creada, la queda de carrito 2. Le voy a decir que vamos a importar el archivo. Y entonces para eso me voy a la carpeta de SQL dentro de todo lo que estuvimos creando. Nuestra carpeta de nosotros, la que se creó cuando clonamos. Y adentro de la carpeta de SQL, accedo al archivo. Le doy en continuar para que empiece a cargar. Me dice que todo bien, se dan cuenta ya creo clientes, ya creo de pedidos, ya creo la de fotos, pedidos y productos. Entonces ya con esto debería de estar funcionando. Actualizo la página y ya me aparece el carrito que hizo esta persona. Bueno, es usuario Brad ese, que igual podría acceder a su perfil o ver que otros proyectos ha hecho. Pero sin embargo como ahorita lo que quería analizar era un carrito de compra, entonces si se dan cuenta pues ya que aparece. Voy a probar un poco, por ejemplo le voy a dar en detalle. Me va a aparecer el juego. Al parecer en la base de datos debe de venir un enlace muy seguramente a un video de YouTube. Y viene la opción de comprar. Tiene sus detalles por ejemplo de los caracteres alfanuméricos. Bueno, del juego de caracteres, perdón. Tal vez un metacharser ayudaría para esa parte. Ya sería cuestión de ir revisando el código. Tenemos el carrito de compra. Incluso tiene la conexión a Paypal. Aquí lo podemos observar. Tiene su pequeño botón. Que te manda directamente a Paypal. Está en euros. Y ya con el precio, que si no estoy mal era el que venía. Aquí está. En el total de la compra. Entonces pues es un carrito funcional. Es un carrito que puedo estar revisando el código. Que puedo estar navegando. Entre todos sus archivos. Los de CSS. Los de Javascript. Tiene una librería de GQuery para que esto funcione. Y pues aquí puedo estar yo revisando todo el código que tiene. Entonces básicamente esa sería la forma en que nosotros podemos obtener proyectos. Y como les decía. Pues podemos buscar de cualquier cosa. Se me ocurre un juego en Python. Tal vez. Y me dice que ese no. Ah, porque está buscando en mi repositorio. Le voy a decir que busquen todo GitHub. Y aquí aparece tutoriales de juegos en Python. Ajedrez en Python. Limontank. Juego de Python. Etcétera. Entonces ustedes aquí cualquier, cualquier cosa. Cualquier proyecto en cualquier lenguaje. Pueden estar buscando a ver que encuentro de repositorios. De otras personas que han estado subiendo código. Si por ejemplo. No sé. Tengo un proyecto. Tal vez de un sistema. Y necesito gráficas en Javascript. Entonces. Puedo buscar gráficas en GGS. Y aquí me van a aparecer. Uso de gráficas en JS. Librería JS para gráficas. Visualización de datos en JS. Etcétera. Entonces ya con esto. Ustedes pueden estar buscando proyectos. Esto les va a ayudar a leer código de otras personas. Cómo la programan ellos. Puede que saquen nuevas ideas. Puede que saquen librerías solamente. Puede que se den una idea de cómo hacer un proyecto. Totalmente desde cero. En caso de que no sepamos cómo. Y pues esto ya les puede ayudar para su trabajo. En caso de que estudien. O cualquier cosa. Que no sepamos cómo funciona. Pues eso sería. A grandes rasgos. Más o menos. Cómo funciona. El nuevo comando. Que es Gitclone. Para obtener. Un repositorio. Que está. Dentro del servidor de GitHub. Y. Me parece que eso sería todo. Yo espero les haya gustado. Mi nombre es Jesús Becerril. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias por ver el video.